Se retiró en 2016 y vuelve solo por hacer las manos libres, a puntito de cumplir 34 años, señores. Se retiró en 2016 y vuelve solo por hacer las manos libres, a puntito de cumplir 34 años. Se retiró en 2016 y vuelve solo por hacer las manos libres, a puntito de cumplir 34 años. ¡No me quito el sombrero, señores!